La doctora Claudia González Soto 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 No, no, el cuento es que el manager del campeón, cuando el campeón expone el título, queda con el derecho de organizar dos defensas del retador si el retador gana, entonces esas dos opciones, ya Ramiro Machado las había vendido, ya las había vendido, ya había cobrado el billón, entonces los tres mil dólares de los derechos que nosotros pagamos, y se metió una pega con una bandida americana que hubo que pagarles ya esas intrígulas no las conocí nunca no, no, correcto lo que quiero decir es que el sofoco fue terrible esa pelea coincidió con los Juegos Olímpicos de Moscú y entonces se dijo en aquel momento porque la pelea fue en la tarde la pelea de Pambele con Pryor fue en la tarde se transmitió por radio pero no por televisión entonces se dijo que la pelea se pasaría en la noche porque los satélites supuestamente estaban ocupados con los Juegos Olímpicos de Moscú y que entonces en la noche le pasaría la pelea para Colombia y nosotros caímos para ver cómo había perdido Pambele porque era increíble para nosotros que Pambele perdiera y todo el mundo pegaba el televisor y recuerdo que todo existe en la presentación y todo eso y entonces vamos a comerciales pasaban así había un manchiliboga que era el espérate que la historia tiene su nombre dale dale chiriboga era no quimbaya quimbaya la peor todavía un indio un indio atravesado era quimbaya era el jefe del piso y él era el que tenía que responder por el éxito de la transmisión porque él era el de las clavijas los claves y tal y yo veo que pasa el tiempo señoras y señores Pambele en la historia de Pambele comerciales recuerdo que cuando Pambele estaba en el can comerciales es decir la gente oye ya debió empezar la pelea y a verla mamando y me empieza la menta de madre pepe que me tocó ese aguacero de madre tú sabes lo que es eso todo el mundo esperando esa pelea Pambele ídolo prayor que venía indicho una vaina gigante y que había sido campeón olímpico y señoras y señores ya casi y pasa el día yo tenía la saliva ya yo tenía estaba ronco y empiezo ya yo a tirarle las culpas a quien vaya y bueno parece ser que hay algo aquí internamente y el indio quien vaya cuando ya lo dije la tercera vez pues llegó Pam y metió en el micrófono y es que ustedes no han pagado los derechos al aire si si al aire no hay señal porque no pagaron los derechos así lo dijo se los había mamado Ramiro de bandida con unas morenas allá porque eso se supo si si eso fue el Cincinnati Cincinnati claro que que Pam Belé 20 días antes de esa pelea se había metido aquí en la marimunda en la zaporrita estaban tocando cocobalos y Pam Belé no Ramiro se dio cuenta y dijo hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos claro voy a recoger todo y se tiró los 3 mil dólares yo tengo un recuerdo yo tengo un recuerdo muy romántico de sana porque la pelea fue en la tarde a las 4 yo estaba de novio con mi cuarta esposa estaba esperándola en la universidad de la plantilla ya lo da baby la ciudad la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!